John Wayne Tenemos a Joe Burdett ahí dentro. ¿Por qué motivo? ¿Asesinato? Tiene 40 hombres, todos profesionales. No nos haga usted responsables de lo que puedan hacer. Dean Martin Esto es lo que Burdett cree que vale la vida de un hombre. Ricky Nelson Si me van a liquidar, al menos que me paguen por ello. Esta semana en Gran Cine, una película imprescindible para los amantes del western. Río Bravo. Hoy a las diez y media en Canal Extremadura. Gracias.